Estabas arriba, finalizado el show, cajas, cervezas por bambalinas Yo secándome el sudor, y una nota en el espejo Baby estoy en el móvil, si me necesitas, ¿cómo decir? De cabezota, de cabra loca, y el corazón, de vena tonta Haciéndole la cobra al olvido, abriendo a machetazos camino Se viene, pero no se va, por donde otros ya han ido Y abandonarse a esa pasión, sin a mí, sin melocotones Lo que me quitas, tú me lo pones ¿Cómo decir? De cabezota, de cabra loca, y el corazón, de vena tonta Y en esa nota de entonces, parece que fuera ayer A ciento y mierda, por la carretera, de repente desperté Y esta noche los talentos, saldrán, tras la canción Y volverán con esto Que ya nunca lo pienso Y hoy quedé sorprendido De lo que soy, de lo que tengo De todo lo que has traído Y nunca te lo digo Que no hay por qué decir lo que estoy diciendo ¿Cómo decir? De cabezota De cabra loca Y una canción De vena tonta De cabezota De cabezota De cabezota De cabezota Gracias por ver el video